Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 298 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, un capítulo bastante interesante que nos muestra el resultado del escape del Tartarus, además de bastante información adicional importante y sobre todo el estado actual de Deku, que es algo preocupante, pero ya lo estaremos platicando poco a poco. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. En primera instancia tenemos una especie de flashback en la cual hay una conversación del ejército de liberación con Twice, ya que le comentan que todos los recursos que tienen actualmente es gracias a esta organización, además de que el líder de todos es Redestro y tienen que pagárselo de alguna manera. Dándonos la explicación de que al parecer debido a que Redestro tenía que cumplir dos funciones, es decir, estar ante el ojo público y también dirigir una organización criminal, no se daba abasto, por lo que se decidió que Twice le hiciera una copia del mismo para que así éste pudiera tener dos caras y no fuera descubierto antes de tiempo. Pero bueno, como sabemos, esta era la situación antes de toda esta guerra, por lo que claramente no sabemos lo que estuvo haciendo en este tiempo el clon de Redestro antes de la muerte de Twice. Y bueno, finalmente se nos revela lo que había ocurrido, ya que vemos cómo atacó un edificio, pero no cualquier edificio, ya que reconocemos al personaje Yokumiru Mera, el cual es un trabajador de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. También lo habíamos visto en la aplicación del examen para licencia profesional. Y bueno, este personaje le pregunta a Redestro después de toda la destrucción que si realmente esto es lo que quería, causar un desastre para el orden público. Y bueno, Redestro confirma que si no hay orden o alguien que obliga a las personas a seguir ciertas reglas, lo que se obtiene es genuina libertad, por lo que su objetivo está cumplido diciendo que los ha liberado, y observando cómo el clon de Redestro se desvanece. Mencionando que gracias a esto, la semilla ha sido plantada. Posteriormente ahora sí pasamos con los eventos después del Tartarus, ya que se nos menciona cómo al parecer 6 horas después de esta liberación, se comenzó a hacer una serie de ataques coordinados dirigidos por All4One, en el cual tenían por objetivo liberar a todos los prisioneros de las distintas cárceles en Japón, causando una verdadera anarquía. También se nos confirma cómo es que escaparon los reos, esto fue gracias a que All4One manipuló a los pilotos de algunas aeronaves del Tartarus, que a pesar de que necesitaban reconocimiento biométrico, pues gracias a este control de All4One no hubo ningún problema. Por otro lado ya se nos da la conclusión después de todo lo ocurrido, ya con los reos liberados y Shigaraki o All4One como quieran decirle, reunido con su grupo, incluyendo a Spinner y Davi. Pero vemos una reacción de Spinner el cual ya empieza a dudar de la situación, porque claramente quien está dominando el cuerpo de Shigaraki sigue siendo All4One. Pero este aclara que le tiene todo el respeto a Shimura y que va a continuar con sus deseos, comenzando primero por descansar su cuerpo para de esta manera hacerlo perfecto, y una vez esto esté completado, sus deseos se cumplirán. Claramente planteándonos la situación que ya esperábamos en un principio, que era que Shigaraki descansara después de tanta actividad y destrucción. Así que por el momento sí tendremos un breve descanso para los héroes, gracias a que Shigaraki también debe reponerse de sus extremas heridas. Y posterior a esto damos otro salto temporal, mandándonos dos días después y mostrándonos lo que está ocurriendo con los héroes heridos. Comenzando primeramente por Bakugo, quien a pesar de tener un hoyo en el estómago, como ya sabemos, logra levantarse sin tanto problema. A ver, no soy médico, pero creo que este es un poco exagerado, aunque posiblemente el hoyo del estómago no dio en ningún órgano vital, y es por eso que Bakugo se puede levantar en este momento. Observamos como varios de sus compañeros estaban visitando a Bakugo, y se ponen extremadamente felices después de que este puede levantarse. Pero a pesar de que en un principio Bakugo despierta con su normal actitud, rápidamente recuerda lo sucedido, y comienza a preguntar acerca de Deku Todoroki y los demás. Es ahí donde todo se pone en serio si comienzan a decirle, aunque todavía no lo mencionan. Por otro lado, observamos a Gran Torino, quien al parecer a pesar de también tener un hoyo en el estómago, pero ya sabiendo que en el mundo de Boku no Hero Academia esto no es tan grave, pues logró sobrevivir. Observando al doctor que menciona que gracias a la ayuda de sus compañeros, que los llevaron con atención médica lo más rápido posible, apenas y lograron sobrevivir. Ya que el mismo Izawa también lo logró a pesar de sus grandes heridas. Creo que de esta manera queda un poco mal Sir Night Eye, ya que sus heridas eran un tanto similares, pero él sí no la libró. O tal vez sea porque se nos menciona que este hospital es de muy alta calidad. Pero bueno, por lo visto, estos héroes sí lograron sobrevivir. Y bueno, ahora sí vemos lo que nadie quería ver, que es Present Mike y Izawa comentando un poco acerca de la muerte de Midnight, aunque Izawa literalmente no quiere hablar de esto, y mejor cambia de tema preguntando cómo están sus estudiantes. Aunque en la mirada de ambos se observa el profundo dolor que sienten al haber perdido a su compañera. Y sí chicos, tal vez estábamos superando la muerte de Midnight, gracias a la nueva waifu, pero bueno, aquí lo recuerdan para que no podamos ser felices. Y ahora pasamos con otro de los personajes importantes, que es Todoroki, el cual claramente está vendado de todo el cuerpo, debido a todas las quemaduras que sufrió por Davi, además de observar por la ventana, que hay una multitud de personas queriendo entrar o hacer algo en el hospital. Aunque le dicen que no debe preocuparse por eso. Y observamos que toda esta gente son reporteros, que quieren saber cuál es la situación actual de Endeavor, además de preguntarle si sabe lo que ocurrió en todo Japón. E igualmente cuestionarlo sobre su relación con Davi, por lo que urge una conferencia por parte del héroe número uno. Y la verdad es que es entendible, yo creí que comenzarían directamente con acusaciones, pero por el momento solo se quiere una explicación, para saber lo que realmente ocurrió, y a quién echarle la culpa básicamente. Pero conociendo a Endeavor, creo que va a tratar de asumir sus responsabilidades, y va a confirmar que Davi es su hijo, además de otras situaciones, por lo que no creo que las cosas vayan muy bien. Por otro lado, regresando con Todoroki, él comienza a lamentarse después de todo lo que ha ocurrido, además de mencionar la situación de su hermano, y su comportamiento. Diciendo que básicamente lo que su hermano hizo, es similar a lo que él hacía anteriormente, por lo que menciona que ambos son lo mismo. Mencionando que él no puede ser igual que su padre, por lo que se determina en salvar a su hermano de alguna forma. Posterior a esto, vemos la llegada de los hermanos Todoroki, a apoyar a su hermano menor en un lindo momento, pero regresamos con algo totalmente impactante, que es Bakugo furioso, y caminando en su condición, cuando le mencionan que no debería moverse. Pero la razón por la que está haciendo esto, es porque le revelaron que prácticamente ya todos están conscientes, a excepción de alguien. Y así es, es el más grande amor de Bakugo. El único que no ha podido despertar hasta el momento, es Deku. Y así es, vemos una escena realmente terrible, con un Deku en la cama, mientras Odumite está sentado junto a él, y obviamente debe sentir una inmensa responsabilidad, por lo que acaba de ocurrirle. Y todavía empeorando la situación, de que es el único que no ha logrado recuperarse. Por lo que vemos, Deku tiene fracturas totales, en todas sus extremidades, ya que vemos grandes yesos en ellas. Y bueno, esto era de suponer, después de la tremenda pelea que habíamos visto. Como ya hemos comentado anteriormente, también falta el hecho de su madre, no sabemos cuál será su punto de vista, respecto a esto. Obviamente va a querer retirar a Deku como héroe, pero vamos a ver cómo se desarrolla toda esta situación. Y a pesar que entiendo que Deku es de los que más esforzó en esta pelea, también se me hace algo extremo, que él sea el único que no despierta, debido a que supuestamente personajes con hoyos en el estómago, lograron reponerse, pero él, que básicamente solo es cansancio extremo, y tal vez fracturas en sus extremidades, pues no pueda levantarse. Repito, no soy médico, pero creo que es un poco menos grave. Aunque puede ser también el uso excesivo de su Quirk, lo que lo haya llevado a estar en estas condiciones. Y bueno, cada vez más nos acercamos al capítulo 300, no sé qué podrá ocurrir, la verdad es que la idea del time skip me suena bastante buena, aunque Deku de momento va a quedar en la peor situación posible, probablemente quede inhabilitado totalmente, sin opción a reponerse, o tal vez usando recursos como Eri sería posible, pero espero que no sea así, y busquen alguna otra forma de recuperar a Deku, algo que sea mucho más interesante. Por ahí proponían que tal vez el mejor médico, o alguien que podría ayudar a Deku esté en el extranjero, y esta sea una de las razones por las cuales Deku tenga que viajar allá, además de confirmar su seguridad, ya que posiblemente los héroes deben estar enterados de lo que ha ocurrido en las diferentes prisiones de Japón, y que claramente al Deku ser el objetivo principal, no está seguro en Japón actualmente, por lo que debe viajar al extranjero sí o sí. Pero bueno, esto es básicamente todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de comentarme qué opinan de este episodio, y cuál es el futuro cercano que le ven al manga. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Carlos Guerrero, Soules, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Luis Takataka, El Motor, Jaime Reyes, Rades, Luis Macosta, Pedro de Trujillo, Josué Durán, Emerson Ventura, Lestat Almora, Bárbara Aninao y Paulex29. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.